RUTE Y SONANDO ES ISLAND LA CANADA HILAVERMUZIE.COM J.B. AY WONDER Desde que la vi, yo fui acertando a ella como signo Dime que tiene ahí, de bailar conmigo mami no me escondas no Que mañana parezca un sueño, se mueve lento se mueve slow Me gusta como se le marca a ella el pantalón Cinturita 10 preparada pa' la ocasión Y me bailó de espalda y en mi mente se perdió Ay no no Y le dije Báilame despacio pero despacito Que con tu boca voy a comer tu delito Báilame despacio y bien pegadito Junto a un viaje que nos lleva al infinito Báilame despacio pero despacito Mientras con tu boca voy cometiendo el delito Báilame despacio pero pegadito Que quiero probarte tu cuerpo en un poquito baby En su mirado se nota que algo esconde Ella no come cuentos de cualquier hombre Pero yo tengo la clave, tengo el voltaje Prepárate para una noche salvaje Y dale estivate y dale muévete Los dos bailando pegadito a la pared Y dale estivate y dale muévete Si echamos uno tú me busca otra vez Otra vez Se mueve lento se mueve slow Hasta como se le marca a ella el pantalón Cinturita 10 preparada pa' la ocasión Me bailó de espalda y en mi mente se perdió Ay no, 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 no Y le dije Báilame despacio pero despacito Que con tu boca voy a cometer un delito Báilame despacio y bien pegadito Junto a un viaje que nos lleva al infinito Báilame despacio pero despacito Mientras con tu boca voy cometiendo el delito Mientras con tu boca voy cometiendo el delito Báilame despacio pero pegadito Quiero probarte tu cuerpo en un poquito, baby Es una noche de locura Dime si tú quieres una aventura Con lo que tú quieras hacer Mientras tú me bailas lento Nosotros tenemos flow con este ritmo violento Bailando me conoces Te pegas mami pa' que sienta el roce Tú ya me conoces Tamo' activo esta noche pa' que goces Si se mueve lento se mueve slow Me gusta como se le marca a ella el pantalón Cinturita despreparada pa' la ocasión Y me bailo de espalda y en mi mente se perdió Bailando Y le dije Y dale actívate y dale muévete Los dos bailando pegadito a la pared Y dale actívate y dale muévete Si echamos uno tú me buscas otra vez Bailando me conoces Te pegas mami pa' que sienta el roce Tú ya me conoces Tamo' activo esta noche pa' que goces Quiero que bailando no pares No pares No pares Quiero que bailando no pares No pares No pares No pares No pares Ay Wonder Ay Wonder Cambio en Moreno J.B. Ay Wonder J.B. High Level Music H.B. Wonder H.B. Ura, 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 Ura